hola a todos deseando que estén muy bien en este vídeo les voy a hablar acerca del fetichismo sexual y las fantasías estoy borrando algunos vídeos antiguos porque parece que el sonido tal vez no está bien y estoy volviendo a hacer algunos temas entonces en este vídeo voy a hablarles acerca del fetichismo y las fantasías ya que el fetichismo va muy asociado a las fantasías entonces qué es el fetichismo pues el fetichismo simplemente es la atracción la erotización que puede sentir una persona por un objeto por una acción o por una parte corporal es decir que una persona que tenga un cierto fetiche pues se va a sentir atraída a este objeto va a sentir serotizado va a sentir excitación las personas que tienen ciertos fetiches pues simplemente se sienten motivados de una forma adicional por este objeto en específico y si este fetichismo se transforma en un trastorno es decir si ya es patológico si ya es enfermizo entonces se le llamará un trastorno fetichista o un trastorno parafílico porque muchos fetiches pues también están como como parafilias tal vez algunos no pero por ejemplo el fetichismo de pies se le llama podofilia pero como comúnmente lo llamamos pues es un fetichismo de pies en inglés le dicen el fetiche y es como todo el mundo lo conoce normalmente los fetiches van asociados también a ciertas fantasías es decir que no es solamente por poner un ejemplo que si un hombre ve unos pies si los pies son el objeto fetiche de ese hombre ya ese hombre pues se va a morir de la excitación no porque él tendrá una fantasía asociada a ese fetiche es decir que él querrá realizar algún acto en algún contexto especial por ejemplo él querrá ver una mujer esto es por poner un ejemplo que lleve tacones muy 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 altos sin medias que que empiece a sacarse el pie del zapato lentamente y que los ponga encima de una mesa los pies arriba para descansar y él estar de frente empezar a observarlos y tal vez incluso a olerlos o tal vez acariciarlos y algo más este contexto puede ser en una relación normal o puede ir añadido a que esta persona que está dentro de esa fantasía pues sea incluso alguien que no debería estar allí por ejemplo vamos a poner un ejemplo que en lugar de que sea su novia puede ser su suegra ya o sea es que las fantasías están como están en nuestra mente y como es algo fantástico quiere decir que es algo irreal entonces simplemente es la imaginación entonces las fantasías irán desde lo más inocente hasta lo más retorcido habrán fantasías que sea satisfactorio de llevarlo a cabo en algún momento y habrán otras fantasías que será mejor que se queden en nuestra mente o en la mente de la persona que lo está pensando porque si no es una fantasía apropiada que puede causar daño a otras personas o a él mismo pues es mejor que se queden allí en la mente pero por lo general la gente que no tiene ningún trastorno que no tiene ninguna enfermedad que no está obsesionado que con esto ni que está de alguna forma tomando este asunto de una forma enfermiza patológica pues lo normal es que fantasee con la mujer o el hombre de su deseo y de dónde nacen estas fantasías pues estas fantasías nacen de nuestras vivencias pasadas pueden originarse en nuestra infancia en nuestra adolescencia en cualquier momento de nuestra vida por cualquier experiencia que hayamos vivido incluso que no sea de forma sexual puede ser por una película por algo que nos cuenten puede ser por cualquier circunstancia que haya impactado a en algún momento nuestra nuestra psiquis de una forma que podamos asociarlos con la parte sexual los fetiches de donde vienen pues lo mismo así mismo pues en algún momento de nuestra vida pues hemos creado este fetiche porque a lo mejor nos causó un impacto en nuestra psiquis y ese impacto va a ser un impacto erótico sexual por ejemplo puede ser que el primer novio de una chica pues tenía cierto aspecto le gustaba por ejemplo vestirse con chaquetas de cuero entonces tal vez a esta mujer le va a gustar las chaquetas de cuero y un hombre que se vista con chaquetas de cuero pues le va a excitar el fetichismo de ropa es un fetichismo muy 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 extenso de hecho hay para todo para todo hay hay un fetiche sexual para todo tipo de ropa y bueno depende de la persona el fetiche la fantasía que desarrollen por ejemplo les voy a contar yo tengo algunos fetiches y entre entre los fetiches que yo tengo pues por ejemplo es el del pelo y a mí me gustan los hombres de pelo largo y que tengan mucho pelo si es posible este fetiche se me desarrolló porque en los años 90 pues era muy de moda el pelo largo sobre todo que una época yo era rockera entonces pueden imaginarse los rockeros de los años 90 pues el más corto lo tenía por aquí algunos hasta la cintura pelo muy largo y pues podría decir que las primeras imágenes de coqueteo de jóvenes con los que yo empezaba a tratar tenían el pelo largo entonces para mí esto me marcó adicional a eso yo no recuerdo pero yo he visto en fotos cuando por ejemplo mi padre era joven también la moda en los años 70 era el pelo largo él no lo tenía muy largo pero lo tenía así un poco por aquí entonces debe ser allí que apareció este fetiche porque tal vez en las primeras etapas de mi vida yo lo viví así viendo a mi padre con ese pelo largo no lo sé o tal vez las primeras impresiones de atracción hacia un hombre fueron con estos jóvenes de pelo largo y de allí todas las todos los hombres con los que yo he salido han tenido el pelo largo en algún momento de su vida cuando han estado conmigo porque yo les he pedido exclusivamente que se dejen el pelo largo entonces por ejemplo para mí este fetiche es importante porque es algo que que podría prescindir por ejemplo si yo le amo a un hombre que le conozco con el pelo y con el paso del tiempo pierde el pelo pues yo creo que podría prescindir porque obviamente lo amo pero tal vez me sería mucho más difícil tal vez sentirme atraída por un hombre que no tenga pelo no quiero decir que sea imposible pero simplemente es para explicarles un poco de dónde vienen estos estos fetiches bueno las fantasías pues exactamente lo mismo entonces espero haberme podido explicar bien comentenme si tienen algunas sugerencias si les gusta el vídeo denle like y si les gusta el canal suscríbanse que estén bien y hasta el próximo vídeo